La verdad que hoy estamos muy contentos como Intendencia de poder estar firmando este acuerdo con el gremio y con la Asociación Comercial de Río Negro, que en definitiva es el uso de una tarjeta para la adquisición de comestibles en el departamento y que va a sustituir a lo que antes hacía Dios a través de las órdenes de compra. Creemos que es un gran adelanto, hace muchos años que se venía conversando y ahora lo logramos concretar y la posibilidad de que ellos puedan ir y usar esa tarjeta con un monto máximo de 3.000 pesos por mes y donde la Intendencia actúa como agente de retención para el pago. Como lo dijo el Intendente, esto es un paso muy importante para todos y como lo he dicho más de una vez, es por parte del gremio abrir el abanico en el cual sabemos que esto es un beneficio para todos nuestros asociados y a todos los funcionarios. Esto desde un principio lo vimos como una buena opción, tener en el día de hoy firmar un convenio en el cual tenemos una tarjeta con un sello Mastercard en el cual no solamente van a poder hacer el uso a nivel departamental, sino también a nivel nacional de todos nuestros funcionarios. De mi parte solo agradecer y que convenios como estos puedan seguir huyendo y saliendo a la vista para todos nuestros funcionarios. Lo que respecta a la Asociación Comercial, estamos muy contentos de que se concrete algo que hace muchos años que venimos gestionando junto con la de OVNI, junto con la Intendencia, para algo que creemos que es beneficioso para nuestra comunidad. Consideramos que va a ser un puntapié importante para otras futuras gestiones que podamos hacer en conjunto. Y bueno, en lo que respecta a nosotros, consideramos que son de las herramientas que tenemos a mano para poder promocionar el consumo interno, que es algo que hoy por hoy estamos buscando desde la Asociación, conocida la problemática fronteriza que tenemos, creemos que son de las herramientas que teníamos a mano como para poder operar y trabajar y buscar alguna manera de tener un consumo interno un poco mayor y que no se vaya tanto para el otro país. Así que muy contentos de estar concretando hoy algo que hace muchos años que venimos trabajando en conjunto. Y bueno, vuelvo a reiterar, creo que es la punta de un iceberg, que es algo que va a seguir creciendo y que estamos convencidos de que cada vez vamos a lograr más beneficios para, en este caso, para todo el personal de la Intendencia y los socios de ADO. La tarjeta, como bien decía, sustituye la canasta de alimentación que tenía Adión, que es algo que lo ha implementado, pero no lo ha podido implementar en cierta forma para todos los funcionarios del departamento. Es decir, que esto ahora le da accesibilidad a todos los funcionarios del departamento a acceder a este beneficio, que muchas veces apelan los funcionarios por su necesidad de gastos que tienen lo inmediato. El monto de la utilización de este mecanismo de 3.000 pesos es un mecanismo que está orientado a los gastos de alimentación y esto, como bien decía el presidente de la Intendencia y Comercial, abre a todos los comercios del departamento. Es decir, que entendemos que esa es una de las cuestiones importantes, y para el funcionario también, porque en cierta forma no está obligado a gastar esos 3.000 pesos solo en un mes, sino que le queda su tarjeta y lo puede utilizar en cualquier circunstancia a futuro.